Con su casa habilitada como taller, una mujer trabaja todos los días por los discapacitados de su barrio. Sus enseñanzas son una puerta hacia la independencia económica para que sean incluidos y aceptados por la sociedad y sobre todo por sus familias. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia. Más cerca. En el barrio El Caracol, en el sur de Bogotá, la pobreza y las necesidades abundan, pero también conviven con emotivas pruebas de valor y solidaridad humana. Ruth Estela García, norte santandereana de 45 años, es una de ellas. De niña conoció el abuso y el maltrato, pero supo poner fin a la espiral y respondió a la vida con bondad. Hace 11 años dedica su vida a los discapacitados, los recibe en casa y les enseña a trabajar, es decir, les abre las puertas a una vida más incluyente. Para que ellos aprendan, se vuelvan productivos, produzcan para ellos, para sus familias y no se sientan cargas. Ruth le pone el alma a sus clases de bisutería, arte country y peluches, entre otras 14 manualidades. A pesar que tenga uno su defecto físico, pero de cualquier manera uno también puede defenderse. Ruth ha demostrado tener un corazón grande para albergar a todas estas personas y entregarles conocimiento para que sean cada vez más independientes. Ha sembrado una semilla de amor. Y la semilla germina en quienes pasan por esta fundación. Ellos se convierten en voluntarios. Cada día nos enseña que somos capaces y mucho más capaces que muchas personas que no son discapacitadas. De la mano de su fundación, Ruth halló la forma de borrar las sombras del pasado y ser una ventana de luz.